¿Qué es la campaña de darle vida al plástico? Entonces tenemos diferentes estrategias, contamos con redes sociales, invitamos a todas las personas a que nos sigan en nuestras redes sociales de la campaña Dale Vida al Plástico, hemos hecho brigadas de limpieza en muchos lugares, estuvimos el 15 de septiembre en unas brigadas de limpieza en diferentes ciudades de Colombia, en varias ciudades del Caribe, en Bogotá, en Medellín, en Cali, hemos hecho brigadas de limpieza también en Villavicencio y otros lugares. Vamos a eventos masivos, estuvimos por ejemplo en el Festival Vallenato con 50 voluntarios, con unos puntos de separación, es decir con las canecas de separación, haciendo pedagogía con los visitantes al Festival Vallenato, contándoles cómo es el reciclaje, enseñándoles a separar adecuadamente y entregándoles productos reciclados para mostrarles que efectivamente se puede cerrar el ciclo. Tenemos una alianza con el SENA y la UASP en el cual rodamos un cortometraje que muestra la vida de un reciclador y un poco para ilustrar que para unas personas lo que puede ser una basura, aunque es un término que no se utiliza, pero digamos una basura, un residuo, para un reciclador eso es un tesoro, es un sustento de vida, ellos realmente valoran el producto y lo utilizan para darle una nueva vida. Entonces tenemos una cantidad de iniciativas que estamos desarrollando, vamos a estar la próxima semana en San Andrés buscando soluciones al problema de residuos en San Andrés, estamos también en Cali con un proyecto con familias vulnerables, en las cuales las familias a través de iniciativas ambientales pueden acumular unos bonos verdes y con esos bonos verdes reclamar diferentes servicios o productos para mejorar las dotaciones y las condiciones de habitabilidad de sus hogares. Entonces son una cantidad de campañas pequeñas, locales, que tienen el objetivo de generar esa conciencia en los consumidores de que todos somos responsables de lo que hacemos con los productos, entonces aprovechamos, disfrutamos mucho un producto que consumimos, por ejemplo un producto que está empacado, pero también somos responsables de lo que queda de ese producto, de lo que puede ser el desecho o el desperdicio, un empaque, no lo botemos al suelo, no lo botemos a la calle, no lo botemos a un río, hagamos un uso adecuado y eso le ayuda mucho al reciclador o a todo el sistema de reciclaje para que eventualmente se cierre la vida del producto, vuelva a ser un nuevo producto y así se le dé una nueva vida al plástico. Daniel, esta es la primera edición de Colombia Plast Espo Empaque que se realiza desde que Aco Plásticos inició la campaña Dale Vida al Plástico. Cuéntenos cómo el evento está apoyando esta iniciativa. Yo creo que todos somos muy conscientes de que la industria plástica enfrenta un inmenso desafío en temas ambientales y de sostenibilidad y este tipo de ferias, Colombia Plast, pues deben responder a ese gran desafío que enfrenta la industria. Uno de ellos es el componente educativo, que es mostrarle a la ciudadanía o hacerle consciente de su importancia como consumidores en la separación adecuada de los residuos en el hogar. Eso va a ayudar cantidades a que el sector plástico avance en consolidar esquemas de economía circular, de cierre de ciclo de los productos. Estamos haciendo mucha pedagogía, mucha publicidad, mucho acercamiento a las visitantes de la feria para que sean muy conscientes de su rol como consumidores. Pero no todo es la parte pedagógica, también a través de la maquinaria tenemos, por ejemplo, empresas que están en este momento exhibiendo maquinaria de reciclaje. Tenemos materia prima reciclada también ofreciéndose en los diferentes stands. En la agenda académica está absolutamente concentrada en temas de sostenibilidad. Entonces, pues la idea de la feria es, por un lado, a través de la campaña, generar mucha conciencia en la ciudadanía y en los consumidores. Y por otro, mostrarle a la industria las últimas tecnologías y tendencias para que avancemos mucho en este frente de sostenibilidad y medio ambiente.